En resumen, chicas, tengo un nuevo diario y quiero que escribamos nuestros planes para la próxima semana. ¿Qué les parece? Diana, podemos escribir nuestros planes en nuestros diarios. Sí, todas tenemos diarios y escribimos nuestros planes. Sí, Diana, ¿qué le sucede a la mascota? Mascota, ¿estás triste? ¿Estás deprimido? Compártelo con nosotras, somos un equipo. Chicas, no estoy de humor. Ya saben que me perforé el oído para estar a la moda, pero ahora me duele mucho. ¿Entienden? Mascota, es terrible. ¡Santo cielo, no puedo ver esto! Rayos, mascota, debes ir urgentemente a la enfermería. Chicas, ¿de qué hablan? ¿Podrían calmarse? Es solo un pequeño rasguño. Chicas, esto no es un rasguño, es una infección. ¿Saben lo mucho que duele? Mascota, entonces para que la infección no se expanda hay que cubrirla con curitas. Y lo haremos ahora mismo. No necesito nada de eso, lo lavaré. Eso es suficiente. Mascota, confía en nosotras. Diana no te daría ningún mal consejo. ¿Acaso Diana tiene alguna formación médica? Bien, como quieras. Entonces ve a mostrarle a todos tu oreja infectada. Maya, aunque no tengo estudios médicos, sé cómo cubrir un rasguño con una bandita. Bien, Diana, nuevamente me convenciste. ¿Cuál de los chicos elegiré? ¿Qué me pondré para nuestra primera cita? ¿Y si él no es digno de mí? ¿Qué estoy diciendo? Amigos, ya salió mi nuevo juego, historias románticas, atrapantes, increíbles, en las cuales tú diriges la trama. Descárgalo ahora y crea tu historia única junto a mí. Te estaré esperando. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Escribimos todos nuestros planes en el diario de Diana o vamos a entrenar? Chicas, últimamente están muy atontadas. Por lo tanto, vamos a escribir todos sus planes en mi nuevo diario. Y entonces, créanme, estarán más tranquilas. Nopa, ¿cuáles son tus planes para el fin de semana? Hacerme una limpieza dental, ir a depilarme, depilarme las cejas y exprimirme los granos. Creo que se llama salón de belleza. Sí, eso no lo sabía. Bien, Nopa, ya lo anoté. Maya, ¿cuáles son tus planes? Bien, en general, lo más importante la próxima semana es ir a quitarme una verruga. ¿Qué? ¿Tienes una verruga? Así es. ¿Y dónde? Yo sé dónde está la verruga de Maya. Se la vi en el camerino. Diana, no lo digas. Por favor, no lo digas. Maya, claro. No diré una sola palabra. Y ahora, Nastia, ¿cuáles son tus planes? Diana, planeo ir al estudio de tatuajes y hacerme un gran tatuaje de un conejito esponjoso. Chicas, toda la escuela las está buscando. Hay una competencia en proceso. ¿Qué? ¿Un conejito? Básquetbolistas, no es un buen momento. Estamos planificando la próxima semana. Espera, ¿qué competencia? La competencia escolar fue arreglada por Diana Lialia, el maestro Mike y Kami. Ellos eran el jurado. ¿Entonces a nadie se le ocurrió avisarnos antes? Y en el grupo de la escuela no mencionaron nada. ¿Qué están planeando esas ratas? Chicas, nos enviaron a buscarlas, ¿verdad? ¿Participan en la competencia? ¿O alguien más ganará? No importa. No, claro que importa. Chicas, ¿cómo no va a importarnos? Somos las conejitas y debemos participar en la competencia. Siempre vamos por la victoria. Mi oreja no me dejará participar. Mascota, nada le pasará a tu oreja. No te acobardes. Bien, las conejitas van camino a la victoria. Sí, pero no sabemos de qué es la competencia. Tal vez no nos guste. ¿Cuál es la diferencia? Nos gusta ganar. ¿Vamos? Bien, chicos. Hoy tendremos un gran concurso. Una representante de cada equipo participará en la competencia. Cada persona escogerá un compañero y prepararán un delicioso plato. El plato no solo debe ser delicioso. También debe tener una hermosa presentación. Y el equipo que gane se lleva... ¡Una guarnición de goma de mascar para todo el equipo! ¿Por qué no estamos incluidas en esto? ¡Rayos! Mi humor se fue por la borda. Blondie, no te preocupes. Las conejitas son buenas oponentes. Compite. Las odio. Chicas, ¿dónde estaban? Las estábamos buscando. Jenna, no sabíamos de la competencia. ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar, solo puede haber una representante del equipo. Bien, Diana. Tú eres la capitana. Debes ser tú. Chicas. Diana, ponte un delantal. Se trata de comida. De acuerdo. Bien, chicas. Continuemos. Las conejitas interrumpieron algo. Me gustaría presentarles a nuestro jurado. El maestro Mike. Cami es la que está más preparada para saber cuál plato es más delicioso. Y es una experta en presentación. Chicos, pónganme al tanto. No escuché nada. ¿Podrían repetir? Ese es tu problema, Diana. Bueno, un representante del equipo deberá sacar un papelito y descubrirá lo que debe cocinar. Lauren. Vamos. Eres buena cocinando. Tú comes muchísimo. Triunfarás. Gracias. Bien, chicas. Sacaremos un papelito y descubriremos lo que deben cocinar. Yo primero. Diana, rayos. No sabes cómo cocinar. Bien, conejita. En esta competencia seguro vas a perder. Los perdedores aman cocinar. Cocinaré cualquier cosa. En resumen, pensaré en algo. Bien, participantes. Ahora digan lo que les tocó cocinar. Bueno, debo cocinar una tarta. Debo cocinar cupcakes. Debo cocinar tostadas. Yo debo cocinar... De acuerdo, chicas. Ahora pueden escoger un asistente para su equipo. Bien, participantes. Escogen a su asistente y buena suerte en la competencia. Yo elijo a Nopa. Ponte esto. Sonia, te elijo a ti. Yo, hurra, aprenderé a cocinar. Buena suerte. Arrasad con ellas. Aquí está tu delantal. Cocinemos a las conejitas. Elijo a Yuli. ¿Yo? ¡Santo cielo! ¡Chusha, gracias! Yuli, vamos. Cocina algo delicioso. Lo comeremos. Yuli, aquí tienes tu delantal. Si es muy pequeño, solo póntelo encima. Por cierto, haremos tostadas. ¡Genial! Waffles. Chicas, díganme, ¿cuál de ustedes sabe preparar waffles? Yo hago waffles casi a diario. En general, amo los waffles. ¡Vamos! Todo está bien, claro. Pero ¿debo quedarme de pie? No, tía. ¿Puedes sentarte aquí? ¿En tus rodillas? Así es. ¡Oh, eres bastante afortunado! Rayos, Nopa, tenemos problemas. Tenemos que hacer una tarta. Debes hacerla deliciosa y hermosa. Las tartas son deliciosas. Eso espero. Bien, Sonia. Nuestros cupcakes deben ser deliciosos porque quiero esa goma de mascar. Yo también. Es por esto que ganaremos. Escucha, Shusha. Hagamos muchísimas tostadas para poder comerlas luego. Los chicos también quieren, por cierto. Yuli, tenemos suficiente pan. ¡Hagámoslo! Rayos, ¿qué hacemos con esto? No lo sé. Sí, dame eso. Lo vas a romper. Bien, hazlo tú y yo lo untaré. Chicas, no saben hacer la tarta. Yo podría ayudarlas. Podríamos correr a la tienda más cercana y comprar una buena tarta. Y ustedes ganarán. Chicas, preparen comida deliciosa y linda. Y luego... Y luego, si preparan platos deliciosos y bien preparados, nosotros vamos a preparar una mesa dulce. ¡Oh! Maestro Mike, solo vea qué desastre. Parece que no saben lo que están haciendo. Están compitiendo para ganarse la goma de mascar. Si nadie gana, el maestro Mike tendrá goma de mascar todo el año. Pienso que las chicas lo van a intentar. ¿Cuál es tu problema? Es que se me hace agua la boca. A mí también, pero debemos ser pacientes. Al final abra una mesa de dulces. Luego comeremos. Sí. Escucha, Nopa. Haremos una tarta al estilo conejitas. Esponjosa, grande y hermosa. Sí, ponle crema. ¡Deprisa! Blondie, más chocolate. El chocolate no arruinará el sabor. Sí, llénalo, llénalo. Susa, estoy haciendo tostadas de Nutella para el té. Yo estoy haciendo tostadas con sirop de fresa. Y son fresas frescas. Lauren, ¿qué estás haciendo? Te los estás comiendo. Es muy delicioso. Mari, ¿por quién votarás? Bien, me encanta cuando el plato es hermoso, así que votaré por el más hermoso. ¿No crees? Y yo amo cuando es rico. ¡Rayos, chicos! Sinceramente, la tarta de las chicas se ve asquerosa. ¿Vamos a la tienda? Sí, ¿qué esperan? Las chicas deben ganar. ¡Rayos, Nopa! La crema se está regando. Sí, no es la mejor crema. Sonia, me pregunto, ¿nuestros cupcakes se ven apetitosos? Yo me las comería. Yo también los comería, Sonia. Debemos ponerle un poco de jalea verde. Ese es nuestro color característico. ¡Rayos, no puedo resistirme! ¡Quiero comerme todas las tostadas! ¿Yuri, te gusta mi pirámide sorpresa de tostadas? ¿Cuál es la sorpresa? La pirámide se abre y aparece un dulce. ¡La mejor sorpresa! Es todo, no puedo, le daré un mordillo. Deja el pastel en su lugar, glotona. Perderemos por tu culpa. No soy glotona, solo tengo gusto por el dulce. Lo que cocinaron las futbolistas, desagradable. Espero no probarlo nunca. Solo mira lo que hizo, Loren. ¿Qué tal las ranas? Es una especie de bizcocho con crema escurridiza. Chicos, no peleen. Lo de ellas no es un dulce, parece basura. Juli, ponle sirup. Creo que lo lograremos. Chicos, iremos al baño un segundo. Ya regresamos. ¡Rayos, chicos! Es una mala idea. Las conejitas perderán por su culpa. Sabemos lo que estamos haciendo. A todos los participantes de la competencia tienen cinco minutos. Así que terminen ahora sus platos. Juli, Shusha, ¡vamos! ¡No, pa' de prisa! ¡Nos quedan cinco minutos! No es fácil cubrir toda la tarta con chocolate. ¡Vamos! ¡Rayos, Blondi! Debemos apresurarnos. ¡No nos queda mucho tiempo! Ya quiero terminar con esto y tomar agua como antes. Tengo mucha sed. Pues claro, devoraste muchos dulces. ¿Cómo que devorar? Comí, no devoré. Recuerda eso, Alexa. ¿Sabes? Veo a todos esos platos y no se ven comestibles. No quiero comerlos, ni saborearlos. Los juzgaré solo por su apariencia. Yo sí voy a probar de todo. Chicas, el maestro Mike también probará. Hay suficiente para todos. No, pa' bien. ¿Nos queda algo de tiempo? No, solo un poco. Date prisa. Y aquí en la tapa la tarta debe estar bien cubierta. De acuerdo. ¿Dónde están los basquetbolistas? ¿A dónde se fueron? ¡Mascota! Chicas, son lo máximo. ¿Dónde están los basquetbolistas? ¿Por qué se fueron? Fueron por una tarta. Si ustedes la hacen horrible, ellos traerán otra para reemplazarla. Chicas, deben ganar. Porque quiero ese premio. Toda esa goma de mascar. Ajá. Sí, no es nada fácil, chicas. Es difícil. Bien, chicas. Estamos listos para evaluar sus platos. Comienza el conteo. Diez, nueve, ocho, siete. Muy bien. Con esto las chicas ganarán. Solo debemos entregársela sin que nadie nos vea. Déjame probarlo. A mí también. ¿Qué hicieron? Arruinaron la tarta. Tal vez deberíamos comerla. Idiotas, fuimos a la tienda para que las chicas pudieran ganar. Divino. Bien, chicos. Esta tarta nos salvará a las chicas. Vamos a comerla. Bien. ¿Quién será el primero en traer su plato? Estamos listos para probar. Cocinamos más rápido que todas. Más sabroso que el resto y más hermoso que el resto. Prueben. No, date prisa. Ya voy. ¡Oh, por Dios! ¡Pruébenlo! Están deliciosos. Bien, chicos. Tomaré este de cereza. Y yo tomaré este que es muy colorido. Y yo tomaré este de jalea. Pasa en el plato. Buena presentación, pero podría estar mucho mejor. Lo voy a probar. Esto es horrible. Es demasiado chocolate. Espero que se los coman y ganemos. ¿Blondie están haciendo caras? Deberían probar nuestros waffles. Están muy ricos y apetitosos. Se me cayó un poco la baba. ¿Cómo es que se te cayó la baba? Ahora nadie querrá probarlos, tonta. ¡Traigan los futbolistas! Vamos, chicas. Creón ustedes. Aquí tienen. ¿Y por qué está tan torcido? ¿Qué pasó con la presentación? ¿Qué sucedió con la crema? Está como regada. Y yo lo comeré. Es crema y es dulce. Maestro Mike, puede ser que vino con el estómago vacío y por eso todo le sabe bien. Chicas, ¿por qué no les gusta? Chicas, sus waffles no están bonitos. Sus vallas están enterradas en la crema. No lo decoraron bien. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Entonces no ganamos el premio. Entonces me comeré todos los waffles. Lauren, déjamelo a mí. Yo quiero probarlo. ¿Tú verías cualquier cosa? Estos son los waffles. Parece una masa estropeada. Siguiente. ¿Quién traerá su plato? Nosotras. Nuestras tostadas son asombrosas. Bien, sí. La presentación es muy buena. Querido jurado, hay una sorpresa en una tostada. Adivinen en cuál. Shusha, creo que es muy inútil. Chicas, veo que hicieron tostadas dulces. Bien, quiero la tostada sorpresa. Shusha, ¿cuál es? Maestro Mike, debajo de la pirámide. ¿Y cuál es la pirámide? Maestro Mike, esta. Luce desagradable tanto la pirámide como la sorpresa. Gracias, jurado. Chicas, no se enojen. Aún las amamos, aunque sean malas cocineras. Amamos a Shusha y Julie. Rayos, estoy asustada. El jurado es estricto. No les gusta nada. Amarán nuestra tarta. Chicas, no se preocupen. Si al jurado no le gusta esta tarta, los basquetbolistas traerán una de la tienda. Les gustará. Escogerán el plato más hermoso. Me duele mucho la oreja. Conejitas, ahora ustedes. Buena suerte a nosotras. Chicas, adelante. Nuestra tarta se llama Conejito Esponjoso. ¡Pruébenla! Ah, chicas, no veo nada esponjoso aquí. ¿Dónde está el Conejito Esponjoso? Es una tarta normal rellena de Nutella y cubierta con crema. Necesitamos elementos esponjosos. Mascota, necesitamos tu cola. ¿En serio? Tal vez también quieran mi cabeza. Aléjense de mi cola. Me duele la oreja. Querido jurado, lamentablemente no tenemos elementos esponjosos. Mascota no nos prestó su cola. Disculpenos, chicas, pero no esperen nuestro voto. No nos gustó su tarta. Chicas, no estén tristes. Tenemos a los chicos que votarán. Quien obtenga más votos es el que gana. ¿Dónde están los basquetbolistas? Chicos, voten por nosotras. No las escuchen. Voten por nuestra tostada sorpresa. Por nuestra torre de waffles. ¡Torre de waffles! ¿Y dónde está su tarta? ¿No la compraron? No había tartas en la tienda. Chicas, lo sentimos. Basquetbolistas, hay un problema. El jurado odia todos los platos. Hasta el nuestro. Basquetbolistas, deben votar por nosotras. Cuatro votos más dos conejitas y mascota. Eso da siete. Pero espero que alguien más vote por nosotras. ¡Bien, chicos, a votar! ¡Votamos por las tostadas! ¡Por las conejitas! ¡Nosotros por las ranas! ¡Corre de waffles! ¡Aquí vamos! Yo voto por las ranas. Yo también por las ranas. ¡Ranas! ¡Ranas! ¡Conejitas! ¡Conejitas! ¡Santo cielo ganamos! ¡Rayos, perdimos! Por primera vez. No, esta es la tercera vez. Hemos perdido dos veces antes. ¡Bien, ranas! ¡Acepten el premio! ¡Maestro Mike! ¡Felicidades, ranas! ¡Tendremos forma de mascarita! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, ranas! ¡Bien! ¡Las vencimos, conejitas! ¡Y se siente genial! ¡Bien, ranas! ¡Estamos contentas por ustedes! Sí, debían tener suerte al menos una vez en la vida. ¡Esto no es justo! ¡Chicas, son lo máximo! Sí, su tarta fue la más hermosa y ahora la comeremos. ¡No! ¡No queremos! Chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué plato debió ganar? Lástima que no pudieron probar, pero apuntúen el aspecto. Den me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! Las chicas no ganaron la competencia, pero ganaremos paletas la próxima. ¿Cuáles paletas, Timmy? Bueno, no me gusta la goma de mascar. Prefiero... ¡Suscríbete al canal!